inglés no me gusta inglés contra inglés no me gusta pero bueno aquí en quien va a ganar vamos a intentar pasar de dar rápido y sacarle longbows y con nuestros arqueros intentar impedir que él haga su segundo centro urbano tenemos que jugar muy agresivo pero en gran parte vamos a depender del mapa vale en gran parte vamos a depender el mapa vamos a ver aquí muy macho que torpe estoy no funcionan los comandos macho ahí es os he pegado en youtube la dirección de aquí muchísimas gracias no hombre eric no hace falta que hagas tres cuentas tío no te rayes anda que no he tardado nada en cargar la partida este contra el amigo venga vamos al centro del mapa siempre lo primero que hay que hacer es ir al centro del mapa venga si estas dos las vamos a pillar bueno bueno venga iba a ir al centro pero es que me estoy encontrando aquí por el lateral así vamos al centro venga tenemos siete en comida lo siguiente es el oro buf que mal mapa tío mira mira estas estas son las ovejas del centro que hay que pillar habéis visto que mapa más horroroso habéis visto dónde están nuestros oros horroroso dos dos oros pegados espero que tengan algún otro oro en algún otro sitio porque si no esto es horroroso tío horroroso venga vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga tres a oro perfecto unos ciervos están demasiado lejos están demasiado lejos para hacerse con un centro urbano segundo centro urbano lo vamos a tener que hacer ahí lo vamos a tener que hacer en el oro para proteger el oro segundo centro urbano a ver hay que explorar todo en esa esquina seguramente me haya dejado una oveja pero bueno como soy inglés es la única civilización o de las pocas civilizaciones que dices me deja una oveja no pasa nada no porque bueno como ya sabéis tenemos los jorge a w dice buenas que sorpresa me acompañas en el almuerzo que tal jorge pues si si hoy estamos intentando desbloquear las suscripciones en en kick y nos hace falta pues hacer un par de horitas más y llegar a los 75 followers en esta plataforma entonces aquí estamos dándolo todo harley rosen dice listo suscrito que grande harley rosen me acaba de llegar es verdad porque no no entiendo por qué a veces no salta la alarma hay algunos en los que si sale no es fulanito se ha suscrito sale un ruedito pero en otros no tío no sé por qué qué raro vale se hace la sala de consejo con los del oro pero vamos a hacerla aquí porque probablemente aquí hagamos el centro urbano jorge a w dice sabes que el voz se escucha sí sí sé que el voz se escucha venga voy a ponerlo para ya no se escucha lo tengo configurado para que si pulso un montón se escucha si pulso un montón se deja de escuchar vale que nos hace falta madera y comida nuestro objetivo principal va a ser localizar la base de este tipo ver dónde va a poner el segundo centro urbano e impedírselo por la fuerza ese va a ser ese va a ser nuestro objetivo a ver si lo conseguimos vamos a ver si lo conseguimos también mira un momento disco no tengo mensajes en disco vamos a ver si lo conseguimos tenemos comida tenemos madera estamos pasando edad el rival lo tenemos que encontrar ya encima el maldito tiene un oro ahí ahora sale olick ya para para eric para 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 enorme muchas gracias te lo agradezco eternamente tío solo faltan seis personas esto luego de todas formas luego si no lo ponemos un anuncio ahí en disco o algo y seguro que hay gente majísima venga dónde está vamos a localizarle tenemos que localizarle ya tenemos que localizarle ya maldito ha pasado unos segundos antes que yo no me gusta eso venga vamos a seguir pensando en donde puede este tío ooooh que grande marcus muchas gracias vamos a pusearle el oro vamos a pusearle el oro y ahora vemos que más le podemos pusear venga estamos los dos en el mismo plan me hace gracia que estamos los dos en el mismo plan estamos los dos haciendo lo mismo bueno lo dicho no no es meter el centro urbano aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vale, es muy importante con los arquecitos ir en esta formación. Y ojo, me estoy diciendo que nos van a venir por aquí. Vale, 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 pues vamos a hacer nuestro segundo centro urbano y vamos a protegerlo. De nuevo, nuestro mapa es... De nuevo, tened en cuenta que nuestro mapa es realmente horrendo. Mira el truco que hace, acerca el caballo para que ataquemos al caballo. Pero no vamos a caer en ese truco. Ahora tengo que sacar un caballo nuevo, eso sí. Tengo que sacar un caballo nuevo, vale. Vamos a poner un... Voy a tener que ir a por estos ciervos, eh. Voy a tener que ir a por esos ciervos al final. Al final no hemos sacado... Venga. Venga, un poquito de madera. Vale, no tengo... No tengo comida suficiente para alimentar los dos centros urbanos. Lo cual es un fallo increíble. Bueno, vamos a intentar compensarlo. De momento sabemos que no lo ha metido ahí. Venga. ¡No! ¿Cuáles eran las posibilidades, tío? ¿Cuáles eran las posibilidades, tío? Bueno... Mira vamos a pasear por aquí. ¡Uff! ¡Va a ver todo! Bueno, más o menos nos hemos matado los mismos, ¿no? ¡Qué mal, tío! ¿Quién me ha pillado, tío? No sé, tío. Mucha suerte ha tenido pillándome ahí, tío. Mucha suerte ha tenido. Mucha suerte ha tenido. ¿Cómo lo veis? Don Sech, muy buenas. Estamos aquí consiguiendo las horas necesarias. Vamos a aumentar la economía. Vamos a aumentar esto. Buah. Buah, tío. Este tío es imparable. ¡Strelboras! ¡Strelboras! ¡Sí! ¡Apuga! ¡Buenos! ¡Strelboras! ¡Strelboras! ¡Ya,ั้! Vámonos al otro lado, y vamos a seguir haciendo arqueros, no queda otra, todas formas este lado está bastante expuesto, esto es malo. Tengo miedo, tengo miedo, este tío cuánto tiene? 58% de wins. Increíble. Qué asco, típico tío que solo juega a una civilización y se la sabe perfectamente pero luego es un manco jugando a las otras. Y de todas formas mi mapa horrible. Mi mapa horrible. Bueno, de aquí a que venga con caballos... En 0, ¿no? En el momento en el que venga con caballos estamos muertos. Es que no le he visto el segundo TC, espero que no lo tenga. Espero que no lo tenga. Vamos a hacer lanceritos... no. Es que hay dos opciones, hacer lanceritos para prevenir sus caballos o intentar pasar de edad con el castillo. Vamos a intentar pasar de edad con el castillo, lo ponemos aquí y más o menos protegemos todo. Venga, vamos. Hay una leve esperanza. Muy leve pero hay. Podemos ir metiendo una mejora más que nos sobra el oro. Vamos a hacer la herrería, entonces. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Me extraña que este tío no esté viniendo. Vamos a empezar a sacar lanceros. Por si viene con caballería. 환ано X5 Versión. Vamos. Necesito agua... Podremos o no podremos. ¡Eh! Eh! Joder macho. Voy a por agua en el peor de los momentos. P8 Sqfh. Necesito agua. Hombre este ruego es al psico. ¡Macho! ¡Casas! Vale, vámonos para acá. Me da pena suprimir esto, pero necesito cerrarlo. En verdad era mejor cerrarlo, bueno. Venga. Vamos. Seguid talando, seguid talando, seguid talando. ¿Cómo que van 70? Uh, donde me ha hecho un castillaco. Necesito más madera, más madera, más madera, más madera. Vale, vamos a azul de torre aquí. Venga, maderas. 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 Píllame madera lo más rápido posible. Píllame madera lo más rápido posible. Ah, van 70. Sí, 70 seguidores. Sí, nos quedan 5 solo. Nos quedarían 5. Nos quedarían 5. Venga. Venga, nos hace falta un establo también. No sé si todo. Vamos ver. No? No, no. 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 Vale, ahí se confunde al pelear ahí, está peleando debajo de nuestro castillo, no sé si esto es una trampa o qué demonios, pero nos viene muy bien que peleáis, ¡Vamoooos! Venga, que yo veía esto perdido y lo veo ahora mucho mejor. Ahora, nos hace falta oro para mejorar cositas, nos hace falta oro, y un monasterio. Por supuesto que es en vivo papaya, por supuesto que es en vivo. Mejoramos arqueros y mejoramos... Venga, vamos a pillar a todo lo que tiene por aquí. Seguro que tiene un montón de cosas por ahí, vamos a pillarla. Es un chen y mentira exacto. Mira, 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 mira. Mira, mira. ¡Venga a las casas! Vale, hay que sacar ballesteros. Vale, es que yo creo que él no hizo... Fijaos que lo hemos pasado mal al inicio. ¿Cuánto cuesta esto? 350, vamos a hacer un mercado. Vale. Vale. Vamos. El tío es un poquito pesado con los castillos. Vamos a imitarle, ¿dónde hay piedra? Está por fuera la piedra. No hay piedra por dentro. ¡Venga! 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 ¡Estamos a tope! ¡Estamos a tope de población! ¡Venga! 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 Muy bien. Solo hizo un centro urbano. Solo hizo un centro urbano. Por eso nos ha costado tanto al principio y por eso nos está costando tanto después. Al revés. Por eso nos ha costado tanto al principio y por eso nos ha costado menos después. ¡No me lo creo ganarle a un inglés que seguro que solo juega a un chino que solo juega a ingleses, tío! ¡No me lo creo, chavales! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo puedo creer! Muchas gracias, Adai. Vamos a ver su perfil. Vamos a ver su perfil. Hemos jugado contra este tío que es un... ¡Ah, no! Bueno. Juega más cosas, pero ¡ojo, eh! Que en Team Ranked es Conqueror 1. No solo juega ingleses. Juega un poquito más de variedad. Pero bueno, un Conqueror 1 en Team Ranked. El fallo ha sido... Claro, es que sabéis lo que pasa. En... En las partidas de equipo, prima más la agresión temprana. Entonces es normal que no haga dos centros urbanos y vayas a agredir. Pero en 1 vs 1, el meta de los dos centros urbanos está muy establecido. Y entonces... Número de aldeanos... A pesar de que aquí... Mira, aquí... Uff... Me pilló los ciervos, tío. Con eso... Ya di por perdida la partida. Por cierto, ¿con qué pasó la tercera? ¿Pasó antes? ¿Con qué? Ah, se puso un segundo centro urbano para equilibrar. ¿Y por qué? Si pasó antes y se puso... Al final los dos teníamos dos centros urbanos. ¿Qué pasa aquí al final? ¿Lleva 5 minutos sin hacer aldeanos? No lo sé. ¿Le he pillado? ¿Le pillé en el oro? Bueno, no sé. Hemos ganado, que es lo importante.